Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traemos los mejores atacantes que van a ser utilizados para poder clasificar en la ruta de la victoria rumbo al circuito de gladiador en los campos de batalla de la temporada número 3 ok bueno como ustedes pueden ver si ya vieron si ya vienen del video de defensores chavos pueden ver que hay varios luchadores que utilizamos como defensores y que también están como atacantes ok bueno comencemos con los luchadores bueno ojo aclaro todo esto es mi opinión personal chavos basado obviamente en mi experiencia dentro del juego y que me han funcionado a lo largo de todo este tiempo entonces ojo también cabe recalcar que ninguno es mejor que otro por el simple hecho de que por ejemplo tigra no es mejor que la clear no ok todos estos luchadores son buenos atacantes para este nodo estos nodos locales que van a tener la ruta de la victoria y pues bueno hay que comenzar obviamente tigra porque va a ser buena porque es una luchadora que anula bastantes ventajas del enemigo no permite que consiga ventajas el enemigo por el neutralizar entonces tigra va a ser un conternato básicamente de todos los luchadores cósmicos tigra va a estar presente ahí entonces les recomiendo aprender a utilizarla en caso de que no sepan utilizarla aún porque ella contrarresta muchísimo si no es que a todos los luchadores cósmicos que se van a beneficiar mucho de estos nodos en la ruta de la victoria ok fantasma no se tiene que hablar mucho de ella saben que es una luchadora que si bien puede llegar a conseguir bastantes ventajas sobre todo de furia crueldad etc hace un daño masivo entonces puede llegar a servir bastante siempre y cuando obviamente la sepan utilizar sin sinergias para que puedan garantizar los críticos con sus especiales cosmicos rider es un luchador que va a ser pero pieza clave lástima que no lo tenemos en rango 4 a este desgraciado porque entre más rango tenga mucho mejor obviamente recuerden cosmicos rider es un luchador que va ganando muchísimas ventajas a lo largo de la pelea dependiendo de los combos que hagas de los golpes que hagas va consiguiendo bastantes ventajas entonces puede contrarrestar el nodo de rich get richer sobre todo y e incluso beneficiarse de él al igual que fantasma ok porque porque si consigues bastantes ventajas y tienes más ventajas que el propio enemigo el que se va a beneficiar del acopio de poder durante toda la pelea vas a ser tu como atacante imagínense a cosmicos rider tirando especial 2 back to back sin ningún potenciador sin nada si va a ser posible de hacer en este nodo entonces peligroso muy peligroso este atacante puede hacerse peleas muy rápidamente la verdad entonces mucho ojo si no lo tienen tienen que conseguirlo antorcha humana chavos es un luchador que obviamente va a destrozar a cualquier místico defensor porque pues simplemente es la antorcha humana ok también va a destrozar luchadores que hagan golpes energéticos porque va a ir incrementando su daño gradualmente entonces arcángel arcángel ni se diga es uno de los mejores luchadores y mejores mutantes dentro del juego que pues obviamente va a contrarrestar todo el nodo de rich get richer con sus neurotoxinas no va a permitir que el atacante perdón el defensor consiga ninguna ninguna copia de poder entonces va a neutralizar al enemigo sin problema alguno hércules que ustedes lo vieron como defensor también va a ser muy buen atacante porque recuerden que hércules consigue bastantes ventajas tanto de crueldad como de precisión cuando haces especiales entonces el daño masivo que él tiene pues ni se diga va a ser un muy pero muy buen atacante de los mejores obviamente pasemos a shang chi shang chi aunque no lo crean es un luchador que va ganando bastantes ventajas de precisión sobre todo de precisión aunque tengo entendido que el nodo de rich get richer se beneficia por ventajas únicas o de eso quiere decir que si consigo cinco mejoras de precisión no es lo mismo cinco precisiones que cinco ventajas diferentes en el enemigo entonces el enemigo ganaría el poder y tú no pero no se preocupen que shang chi no está solo por eso sino por su daño masivo que posiblemente todos ustedes me hayan visto utilizar y saben que es una bestia pero una bestia que hace muchísimo daño entonces va a ser obviamente un muy buen atacante para este nodo y pues ahora pasemos a kitty pride kitty pride es un luchador que incluso yo ya subí a rango 3 todavía no la he despertado tengo gema si quiero pero me estoy esperando obviamente va a ser una muy buena atacante la puse de defensora también no hablamos de hecho de defensora en la de ella pero obviamente de defensora va a poder ser muy buena sobre sobre todo por su habilidad de volverse incorpórea después de tres eficiencias eso alarga mucho la pelea recuerden a veces los luchadores menos que menos pienses pueden llegar a ser muy buenos defensores uno de los casos es obviamente kitty pride puede ser muy buen defensor pero atacante amigos es mucho mejor por todo su daño masivo todas las eficiencias que puede conseguir el daño que no recibe cuando está en incorpóreo es brutal también entonces obviamente va a ser muy buen atacante en este background rintra ni se diga amigos rintra es muy pero muy parecido a tigra pero es un tanque es obvio este luchador tiene la misma habilidad de tigra activar neutralizar en el enemigo no permitir que gane ventajas no permitirle si quiere activarlas y aparte gana su propio acopio de poder no te vas a beneficiar tanto del rich kid richer pero creanme va a poder bajarse luchadores como hulkling como gor como cersei como hiperion como galán al igual que tigra puro místico va a ser conternato de los cósmicos ok entonces va tienen que tenerlo obviamente es otro luchador que también estuvo en defensa pero es muy buen atacante me encanta rintra es uno de mis personajes favoritos spoilers próximo rango 4 posiblemente galán galán es otro luchador que gana muchísimas ventajas amigos entonces recuerden galán está demasiado roto por favor kabam no escuches esto porque no quiero que lo nerfeen obviamente todavía no lo tenemos desgraciadamente amigos pero saben que galán mi ciclo favorito sobre todo obviamente dependiendo del rango de que tengan a galán ya sea de 6 estrellas si lo tienen rango 3 o rango 4 mi ciclo favorito para hacer combos con galán pues obviamente es conseguir una barra de poder tratar de hacer la mayor cantidad de golpes medios posibles para ir consiguiendo ventajas luego tirar el especial 1 conseguir 4 furias luego una vez que estés cerca del otro poder por decir tú siempre vas a utilizar el primer especial 1 cuando estás cerca de la segunda barra de poder para que así las furias te den consigas 8 furias en total le haces golpe fuerte para activar el hazard el harvest creo del galán y puedes así hacer un daño directo masivo que pues prácticamente aniquila a cualquier luchador tal cual como a luchadores de defensor como la mole incluso que tiene muchísima resistencia lo baja de un solo especial 1 ok bueno en realidad son dos especiales unos que usas pero si entonces imagínense es un luchador que obviamente va a ser pieza clave como atacante una mala suerte que todavía no lo tenemos nosotros entonces obviamente va a ser uno de los luchadores que yo voy a banear si o si entonces si hulkling hulkling uno de mis personajes favoritos igual spoilers también me gustaría subirlo rango 4 lo más pronto posible lo más seguro lo suba pronto también es un luchador que les va a servir bastantes ganas bastantes ventajas por lo cual se va a beneficiar incluso del modo del rich get richer y puede ciclar especiales 2 imagínense uff cuanto daño puede llegar a ser no le va a dar la vida para poder bajarse al enemigo en 30 segundos como mínimo o incluso menos imagínense gor gor es un luchador que incluso fue mejorado en no tiene mucho ahora creo que si sus habilidades duran mas para poder ciclar mas el daño poder hacer mas daño porque aunque no lo crean gor depende mucho de dejarle desventajas al enemigo y mantenerlas imagínense y el daño que puede llegar a ser gor es brutal y no solamente a luchadores normales sino a luchadores robóticos amigos es increíble lo bueno que es gor que tampoco lo tenemos va a ser muy pero muy buen atacante para este esta ruta de la victoria pasemos a cersei cersei también va a ser muy buena ustedes saben que ella gana bastantes furias por lo cual va a poder llegar a hacer daño masivo va a poder beneficiarse del nodo local y va a tener mas ventajas que el enemigo también entonces es una luchadora que les va a servir por defecto como atacante entonces odin odin saben que el consigue al inicio de la pelea tres ventajas si tres ventajas distintas por lo cual desde el inicio de la pelea a menos que este peleando contra otro odin va a tener acopio de poder durante toda la pelea entonces pues que esperan para conseguirlo imperion también otro luchador que tiene su propia ventaja de acopio de poder desde el inicio haciendo un pequeño golpe fuerte si tienes un poco de suerte pues obviamente vas a conseguir ventajas de furias mas la precisión vas a tener acopio de poder infinito durante toda la pelea omega sentinel va a ser una luchadora que incluso puede llegar a controlar el poder del enemigo puede controlar las desventajas puedes pausarlas entonces va a ser una luchadora que también va a ser muy útil como atacante en este mes shihulk a pesar de que no consigue muchas ventajas durante la pelea recuerden que con su especial 2 neutraliza el acopio de poder que el enemigo va consiguiendo porque porque deja una desventaja de petrificar por lo cual no va a dejar que el enemigo consiga poder mientras esté esa desventaja activa entonces con eso agregado a las furias que ya puede llegar a conseguir puede llegar a ser un muy buen counter sobre todo para luchadores místicos que puedan llegar a beneficiarse mucho de este nodo entonces juggernaut juggernaut es otro luchador que pues al menos yo tampoco tengo pero conforme va avanzando la pelea va consiguiendo imparables puede llegar a ser daño masivo su índice crítico no es muy alto pero cuando llega a dar críticos son brutales el daño es masivo es uno de los luchadores que ha mejorado kabam y a la gente le ha encantado yo en mi experiencia todavía no he tenido el placer de utilizarlo mucho lo he utilizado muy poco porque pues yo solamente lo tengo en rango 1 de 6 estrellas posiblemente lo suba a rango 3 muy pronto apenas consiga los recursos pero es un luchador que también va a ser muy pero muy útil en dado caso que pues obviamente no tengan respuestas para algunos luchadores cósmicos por ejemplo si no tienen a tira no tienen a rintra obviamente juggernaut les puede salvar el día les puede ayudar a derrotar a esos luchadores sobre todo cósmicos que van a ser muy problemáticos doctor doom no se diga mucho roba poder roba ventajas va a ser un luchador que les va a servir bastante dentro como atacante tanto como defensor que ya igual se sabe no doom va a ser muy bueno la scarlet witch del sigil o sea del sello del aspirante va a ser muy buena ella consigue bastantes ventajas aleatoriamente entonces va a conseguir beneficiarse del nodo local también aparte de todo su daño masivo si consigues eficiencias etc etc la bruja escarlata viejita chavos esta brujita va a ser una belleza porque tiene sus propias ventajas de crueldad de precisión de regeneración le va a dejar desventajas al enemigo le va a bloquear el enemigo le va a reducir el daño etc etc entonces ella va a ser un counter perfecto para muchísimos luchadores cósmicos sobre todo cósmicos y esta el cristal destacado deben de ir e intentar abrir y conseguirla porque bueno al menos yo ya la tengo pero si chavos les va a servir bastante pasemos al siguiente luchador longshot longshot es un luchador que también anula bastantes ventajas en el enemigo y no solo eso las convierte igual en furias perdón en incineraciones pasivas que hace bastante daño y como vas a ir golpeando al enemigo y tiene probabilidad de conseguir furias las incineraciones se van a ir renovando y renovando y renovando y cuando vengas a ver en 15-20 segundos ya te vas a bajar al enemigo entonces longshot chavos va a ser pieza clave como atacante en esta temporada de Battlegrounds no pueden dejarlo pasar porque les va a servir muchísimo el príncipe encantador la bruja, perdón, clairvoyant la black widow clairvoyant les va a servir bastante chavos va a ser útil no va a ser tan rápida como otros luchadores como por ejemplo longshot o scarlet witch pero va a ser una respuesta para aquellos que no tengan esos luchadores claves para poder contrarrestar a luchadores como por ejemplo hulkling cersei, gore que te lo pongan como defensor clairvoyant va a poder ser muy útil porque va a poder controlarle el poder o hacer daño masivo o curarse, etc, etc bueno, pasemos un poquito más abajo luchadores que no van a conseguir tantas ventajas pero, o sea, bueno, venom si consigue pero pueden anular por sus propias habilidades como por ejemplo magneto magneto va a ser muy bueno chavos porque prácticamente contrarresta a todos los luchadores metálicos todos los luchadores que son robots y pues gana eficiencias, gana también pues la destreza cuando hagas pues conseguir acopio de poder también y pues ir acumulando poder, acumulando eficiencias y hacer daño masivo Sunspot no se diga mucho de él es uno de las, de las, de los mejores luchadores que han sido pieza clave durante todas estas dos temporadas pasadas Sunspot ha sido pero clave, clave, clave mucho daño masivo, mucho daño de incineración sus golpes críticos son brutales entonces no se dice mucho de él a pesar de que no gane muchas ventajas obviamente va a ser muy útil en este meta Kimping también, Kimping es un luchador que no gana tantas ventajas de hecho se cura con las rabias que va consiguiendo pero obviamente va a beneficiarse bastante sobre todo si llegas a conseguir la, eh, su desventaja de overpower eh, subyugación creo que es en español eh, cuando haces golpe fuerte también consigues ventajas de imparable eso te puede dar incluso un poco de poder, etc, etc, ¿no? y aparte de que es un muy buen tanque bueno, Venom chavos, Venom como lo mencioné es un luchador que lo puse como defensor pero como atacante también va a ser muy pero muy bueno va a tener bastante daño sobre todo porque igual se va a poder curar en dado caso que te lleguen a golpear por X o Y motivo vas a poder robarte las ventajas del enemigo con su especial 1 y curarte entonces, eh, eso va a ser muy bueno aparte de que va a tener acopio de poder infinito durante toda la pelea porque él va consiguiendo muchas ventajas a lo largo del transcurso de la pelea entonces, sí, les va a servir mucho Domino, Domino, eh, como lo dije Defensorat puede ser un es una de las luchadoras más impredecibles de todo el juego y pues, obviamente, si aciertas esos golpes críticos que hagan daño de hemorragia crítica pues, obviamente, les va a servir bastante Warlock, Warlock, no se diga obviamente vas a poder controlar el enemigo del poder eh, perdón, el poder del enemigo lo vas a poder controlar sin problema alguno aparte de que también tienes esa ventaja de armadura infinita por lo cual, si el defensor no activa tantas ventajas y las furias, en dado caso, no se lleguen a estaquear vas a poder contrarrestar el nodo de Rich Get Richer y hacer una pelea normal Mojo Mojo va a ser un atacante que me va a encantar utilizar ¿por qué? porque recuerden que Mojo hace que el enemigo sus ventajas duren menos tiempo siempre y cuando vayas consiguiendo los tokens las prompts, ¿no? entonces, va a conseguir hacer bastante daño de degeneración recuerden que Mojo es un counter nato ojo counter nato de luchadores que activan muchas ventajas entonces, como básicamente todos los luchadores van a conseguir ventajas en este nodo Mojo va a ser muy bueno no puedo esperar ya para utilizarlo va a estar muy interesante, la verdad Scorpion, y se diga, chavos counter nato de muchos místicos hace daño masivo hace daño de aguijón, etc, etc no vamos a indagar mucho de él ustedes ya, si me miran en el canal ya deben de saber cómo es que funciona y bueno Infamous Iron Man Infamous Iron Man va a ser un counter nato sobre todo para muchos luchadores mutantes ¿por qué? porque recuerden que él quita las las ventajas de eficiencias y las vuelve poder prácticamente hace daño masivo es un counter nato de Bishop a pesar de que Bishop no lo puse como defensor fue porque se me pasó ya ven que de repente uno habla, habla, habla y se le va pero sí va a ser un counter nato para muchos, muchos mutantes sobre todo mutantes porque hace daño masivo hace quema poder entonces vas a poder controlar el poder al enemigo y les va a servir de mucho amigos así que si lo tienen aprovechenlo desgraciadamente pues obviamente yo no lo tengo es un luchador que muy pocas personas pueden darse el privilegio de utilizar porque pues o tuvieron suerte o jugaron arena ¿no? entonces sí Nimrod va a ser un luchador que les va a servir bastante chavos sobre todo si tienen un Nimrod muy bien duplicado lástima que el mío no está duplicado pero sí les va a servir bastante porque pues recuerden que cuando está en la fase azul así les llamo yo consigue armaduras que va y para para que así te beneficies del nodo local entonces puedes incluso hacer especial 2 tal vez no back to back pero sí constantemente ¿ok? entonces va a ser un atacante que va a ser muy muy bueno para contrarrestar tal vez no a luchadores cósmicos pero sí algún otro luchador que te pongan de defensa y no gane tantas ventajas bueno Abominación Inmortal también chavos Abominación Inmortal es otro luchador que a pesar de que no va a ganar muchas ventajas pues obviamente va a hacer bastante daño con sus propias desventajas con su intoxicación que él llega a activar llega a hacer daño masivo puede ser muy buen counter para luchadores místicos en dado caso que pues obviamente no tengan ya sea una antorcha humana o cualquier otro luchador científico que les pueda servir Abominación Inmortal va a ser muy buen atacante para este nodo y tenemos a los de abajo chavos que también como lo mencioné igual en el defensor de en el video de defensores pues pueden ser muy buenos defensores e incluso agregué a otros que pueden ser muy buenos atacantes como por ejemplo surfer puede ser muy buen defensor muy buen atacante ¿por qué? porque gana muchas ventajas entonces te vas a beneficiar del nodo y aparte vas a hacer bastante daño también porque si sabes utilizada surfer hace daño masivo también Gamora ni se diga mucho ella gana ventajas a lo loco entonces va a ser una luchadora que va a ser muy pero muy útil en este mes en todo este mes en la ruta de la victoria les va a servir bastante Gamora aunque sea si la tienen de 5 estrellas yo se los recomendaría que la utilicen porque se van a beneficiar bastante y el daño que pueden llegar a hacer va a ser brutal Coloso también como lo dije en el defensor puede ser muy buen atacante vas a tener daño masivo entonces les puede servir de mucho Black Bolt también como atacante porque consigue ventajas aunque como atacante depende de la habilidad singular creo depende igual cuantas ventajas vas consiguiendo y también Ángela obviamente de atacante les va a servir muchísimo porque va consiguiendo ventajas a lo loco entonces eso ha sido todo chavos por el video de atacantes de guerra para la ruta de victoria creo que estos son van a ser los los mas piezas claves dentro de todo este mes para que puedan conseguir muchísimas victorias obviamente son mas de 30 chavos no pueden llevar a todos no pueden llevar puros atacantes entonces ya ustedes tienen que ir checando cual me va a servir mas cual me va a servir menos pero creanme que si ustedes se deciden por cualquiera de estos atacantes sean 10 15 20 de los que agarren les van a servir yo les recomendaría mucho obviamente agarrar enfocarse primero en luchadores que pueden servirles tanto como defensores como atacantes por ejemplo Hulkling Gore Galán etc entonces si enfóquense en esos primeros luego ya agarren un poquito más de atacantes un poquito más de defensores ustedes deciden es lo hermoso de este juego que nosotros tomamos la decisión de que luchadores llevar que estrategias utilizar y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó dejen su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video yo me despido y nos estaremos viendo en los bargrounds amigos que ya deben de estar participando y si tú no estás participando que esperas nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye ¡Gracias!